Sobre este tema, uno ha tomado conocimiento de que hay algunas comunas o municipios que han gestionado recursos ante el gobierno de la provincia para paliar el recambio de cañería y demás. Sí, acá lo estamos absorbiendo los propios frentistas y sabemos que es el esfuerzo de muchas familias. Sabemos que ustedes han gestionado oportunamente estos recursos. ¿No ha llegado nada a esto? No, el tema es el siguiente. Yo quiero recordar que el recambio de red empezó sus primeros pasos allá por el año 2008. Fíjense que recién en el año 2022 se pudió llevar a cargo la compresión de la obra. Bueno, en ese trayecto pasaron varias cosas, concientizar a distintos sectores de la importancia de la obra y con respecto a lo que vos decís vos, nosotros se ha gestionado en alguna oportunidad. El tema era que, bueno, los créditos que venían eran el monto. ¿Imaginaste una cooperativa el monto para hacer tal obra? Es imposible de poder gestionar en gran cantidad porque pasa lo siguiente. Vos podrías gestionar un crédito más chico, pero ese crédito a veces es un sector. Terminado ese sector, vos le tenés que pagar el crédito. Entonces, ¿qué pasaría? Tendrías que tomar el crédito, pagar ese crédito y después sacar tu crédito para seguir haciendo la obra. Nosotros creemos que lo más conveniente es lo que estamos haciendo. No endeudar a la cooperativa bajo ningún punto de vista, hacerlo por aporte de capital, que se hace a medida que se recauda. El ritmo de obra va a ser eso. Entonces, hoy podemos decir que la cooperativa no está endeudada por este tipo de razones. Porque, ¿cómo haríamos seguir? Imagínate vos el monto exorbitante que es la obra del recambio de red. Es imposible por una cooperativa tomar. Encima con la crisis que estamos pasando en Argentina. Hoy estamos arriba de 1.500 millones de pesos. Sí, más. 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. Tengo ya ese estimo en total. Y quiero comentarte algo con respecto a lo que dice de los créditos que Freddy está comentando. Imagínate que estamos teniendo información, y yo lo tengo acá, de los problemas que tiene ASA, que es una empresa provincial que no tiene crédito, algo que es de la provincia, y que tiene un déficit enorme. Y están tratando de reducir ese déficit a través de distintos mecanismos que van a pasar a ser tratados por la Cámara de Diputados y, posteriormente, por los senadores. Imagínate, Freddy, nosotros, como cooperativa, qué acceso podemos tener a crédito. No, lo de crédito es casi impensado. Impensado. Yo me refería a subsidios. Bueno, eso. Si hubiera alguna posibilidad, porque sabemos que también habían gestionado. No son las cooperativas las indicadas para pedir subsidios. No le corresponde a la cooperativa pedir subsidios. Esto, sin alguna forma, se hace a través de la parte política. No es la cooperativa la que está en condición de pedir subsidios. Son porque nosotros somos un ente privado, algo privado que está dando un servicio público. Entonces, no viene por ahí el tema de subsidios. Las demás, si tenés información de otras localidades, lo hicieron a través de otras. Las cooperativas no fueron esas las que gestionaron este tipo de cosas. Y una cosa que quiero dejar bien en claro y recalcar, que el recambio de red se hizo, y se insistió en esto muchas veces, se hizo y se comenzó por el deterioro que tenía la red. Por lo obsoleta y la antigüedad que tenían los cañones. Y eso llevaba a una rotura continua de los cañones. Eso, el espíritu del recambio de red, quiero dejar en claro, empezó por ahí. Que a posteriori eso beneficia en algún momento cuando llegue el acueducto, es obvio. Porque la cooperativa va a tener que comprar el agua a ASA, a la empresa provincial, y después distribuirla. Pero el rasgo fundamental del recambio de red, y esto quede bien claro, era por la antigüedad y por el deterioro que tenía la red. Claro. No vino nadie, digamos, en los últimos días del acueducto para saber en qué circunstancias está la cooperativa, cómo está la obra. Sí, 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 están viniendo. La provincia tiene un conflicto bastante importante con la UTE, con la Unidad Transitoria de Empresas. Entonces, ellos ahí tienen un problema a resolver que escapa a nuestra responsabilidad. La cooperativa le abrió desde el primer día que se hicieron las obras, les abrió las puertas, y aquí entraron gente a hacer, a las empresas, a hacer lo que tienen que hacer. Bueno, están haciendo todas las pruebas. Nosotros le hemos dado abiertas puertas, vuelvo a repetir, para que hagan las pruebas necesarias que tengan que hacer, para que el día, en aquella oportunidad, que la obra esté concluida, tengamos la garantía de que eso esté en buenas condiciones, y no tener que agarrar algo que uno no sabe en qué condición está, porque eso, ¿qué generaría? Un inconveniente gravísimo para la cooperativa, no para la cooperativa, para los usuarios, porque los usuarios tendrían que solventar los problemas que se suscitarían. Acá el ingeniero, bueno, podría ampliar más algunas de las inconvenientes que, pero sería muy largo, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos la tranquilidad que Ariel está monitoreando todo lo que es el tema de la cisterna y de la obra en sí. Gracias.